Respóndeme, te hice una pregunta. ¿Estás embarazada, sí o no? Mira, por favor, cálmate. No, es que no quiero calmarme, quiero que me digas la verdad. ¿Estás esperando un hijo? ¿Quién es el papá? ¿Es Juan? No. Es de Esteban. Negrito, y si hablás tú con el José y le preguntás qué es lo que pretende con la Bea, y hasta capaz quien lo convenza es que se vaya a vivir solo. Lupe, yo no me quiero meter más en sus asuntos, en serio. Ya, por favor, dalo por mí, por favor, que estoy tan preocupada, Negrito. Ya, pues. Ya, está bien, está bien, está bien. ¿En serio, gracias? Pero que esta sea la última vez que yo me meta en sus cosas, ¿ya? Ya, te lo prometo. Negrito, yo estoy con un atraso. ¿En serio? Pero no cantís victoria todavía, tú sabes que yo soy súper irregular. Pero mañana me voy a hacer un test. Mi amor, yo lo que más quiero en el mundo es ser papá. Tengo que dormir. Pero, ¿cómo? Si ustedes dos se llevaban muy mal. ¿Sabes qué? Yo no quiero darte explicaciones de mi vida personal. No vale la pena. ¿Por qué no me dices mejor a qué viniste? Vine a hablar contigo. Quiero saber qué relación tienes con Juan. Julieta, mejor vamos. Yo no tengo ninguna relación con Juan. Siempre he pensado que Juan me miente cuando me dice que no hay nada entre ustedes dos. Yo pensé que tú ibas a ser un poco más honesta. Julieta, ¿por qué no te vas? No te hace bien estar aquí, de verdad. Ándate. Me imagino que se siguen viendo, ¿no? Sí, pero solo por cosas legales. Supongo que sigues enamorada de él. Julieta, vamos. Esto no te hace bien. Vamos. Por favor, Paula. No me mientan. Entre Juan y yo no hay nada. Él nunca me va a perdonar lo que pasó. No le escriba ni una sola palabra. ¿Tú siempre haces todo lo que tu mujercita te manda? Mira, sin hablar aquí contigo, José, es porque realmente me interesa lo que le pueda pasar a la Beatriz. ¿Qué querés saber? ¿Es verdad que te vas a ir del pueblo con ella? Ah, las noticias vuelan rápido. ¿Es verdad? Puede ser. Ya, pues, hombre, dime, ¿sí o no? No sé. Lo estoy pensando. A lo mejor me voy a Santiago, o al sur, o al campo de mi padrino, no sé. En este momento no hay nada que me amarra aquí, así que puedo hacer lo que quiera. José, ¿de verdad piensa irte con ella? La Beatriz está ilusionada, se lo ha contado a todo el mundo, con eso no se juega, hombre. Beatriz es la única persona que siempre ha sido leal conmigo. Así que yo con ella me voy feliz. Y cuando lo haga, no te voy a pedir permiso ni a ti, ni a Juan, ni a Lucas, ni a Pedro, y mucho menos a tu mujercita. Sencillamente lo voy a hacer. Ay, Julietita, ¿dónde andaba? Ay, andaba con Pedro. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te hablarás ahora? ¿Pero por qué? Yo creo que mejor dejo la sola, está un poco a la vez. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde andaban? ¡Julietita! Déjeme, déjeme, yo voy a hablar con ella. ¿Ya? Sí, 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 anda. Lo único que quiero es saber es la verdad, Pedro. Quiero saber qué pasa entre ellos. Quiero que me digan la verdad para quedarme tranquila de una vez por todas. Me sigues dando vuelta al asunto, Julieta. Yo te dije, no tienes que ir a verla. Qué rabia me da saber que esa mujer está embarazada. Lo único que hago es pensar en mi hijo, lo feliz que sería si él estuviera conmigo aquí. No, no pienses en eso. Mira, mejor descansa, esto no te hace bien. Odio a esa mujer. La odio por todo el daño que me ha hecho. Ya, bonita. Llegamos, mira. Mira, llegamos, llegamos. ¿Qué es esto? Esto se llama Villa Alto de Olivo. O sea, no hay ningún olivo. Tampoco está en un alto. Pero mira que sos bonito. ¿Qué te parece? ¿Bonito? Horrible. Ya, pero no me des tu impresión tan luego. Mira, mírala por dentro y ahí me haces tu comentario. Mira, si no, justo no estar esperando. No, no. ¡Halo! No. Johnny, Johnny, Johnny. Para, para. Me quiero ir, ¿ya? ¿Para qué, Consuelito? Hazme un favor, mira. Mírala por dentro y después me das tus impresiones. ¿Para qué te vas a ir ahora? No, no, sé que me siento pésima. Me trae a este lugar horrible. Me quiero ir. La dura. No, pero Consuelito, si yo entiendo que tú estás pasando por un mal momento, pero por eso me llamo, no. Por eso te traigo para acá, para que veas la casita, para que, para que te entusiasme. No, imposible. Imposible, o sea, ni con el mejor ánimo del mundo encontraría lindo este lugar. ¿Ya? Cuñada, pero qué buena moza está. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que está pasando en lo exterior? ¿Qué está pasando aquí? Está pasando nada modesto. Le estoy diciendo que su mujer se ve muy re bien. Pero no le falta el respeto a la Berta, por favor. Mire, venimos a comer tranquilamente y todos los orzales no dejan de mirarla en ningún momento. Y ahora llega usted también con la cuestión. Modesto, modesto, tranquilo, modesto. Piensa, este es un pueblo chico, todo el mundo se conoce. La Bertita andaba todo el tiempo muy formal, con su uniforme, su moño y ahora está esplendida. Muchas gracias, Leuterio. Se lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Oiga, pero, córtela, por favor. Nosotros venimos a comer, ¿no? A que tire piropa y que le diga que está linda, que le queda bien el vestido, toda esa cuestión. Yo lo que quiero es comer. Así que, por favor, tráigame la carta y... No, a lo mejor le pongo mal gente. Tira, tira. ¿Cómo está cuestión? Esto, tranquilo, por favor. No se va a poner celoso de su hermano ahora, pues. Será mi hermano, pero no está muerto, ¿no? Y le voy a decir una cosa, acuérseme que cuando usted recién llegó, le gustaba el caretortuga. ¿Sí o no? Le gustaba, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. Usted sabe que nosotros, los hombres, damos la mano y nos tomamos el codo. Tomamos el codo y tomamos otras cosas y esas cosas no pueden ser. Así que yo lo voy a manejar cortito la ardienda mía, chica. Ya, viense a estos caballos, los cepillan y los entaquillan bien. Que viene una persona a la tarde que los quiere comprar, ¿ok? ¿Cómo bueno, patrón? Ya. Váyense nomás. Lucas. Rosario. ¿Cómo estás? Bien. Me gusta mucho que te quedaras ayer hasta tarde conmigo. A mí también. Te juro que te miro y me dan ganas de llorar. Han pasado tantas cosas entre nosotros. No, Rosario, no tienes que llorar, no. Pero es que yo te quiero mucho. Yo también, Rosario. ¿En serio? Yo te amo. Te amo y quiero estar contigo. Quiero que volvamos a estar juntos. Es que la Bea ya no escucha razones si no sacamos nada con hablar con ella. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Resignarnos? No sé, es que yo siento que ya lo hicimos todo. Bueno, pero yo no, po. Ya no hablé así que me asusto. Lo que hay que hacer es que la Bea entienda que el tipo es un canalla, nomás. ¿Ahí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, algo se nos tendrá que ocurrir, pues, Efra. Ah, si no es tan fácil. Si la Beatriz está ciega, vos. Bueno, entonces tiene que verlo con su propio ojo. Porque se encuentra con la canalla ahí, frente a frente. Y vos tenés que ayudarme. Ah, sé que yo no estoy tan seguro de querer hacer algo así. Bueno, no lo hagáis por la Bea, entonces. Hazlo por el Simón. Piensa que si la Bea se va, no lo vaya a ir nunca más. ¿Qué ves, sí? ¿En serio querés que volvamos? Sí, vos, claro que sí. Ay, estaba tan asustada. ¿Por qué? No sé, yo pensé que lo de nosotros ya no tenía vuelta. Te quiero mucho, Rosario. Yo también. Es que con el Lucas volvimos, mamita. No. Estamos pololeando de nuevo, señora Blanca. Pero qué felicidad más grande. Vengan para acá mis victorios. Se ven tan lindos juntos, además. ¿Quieres que te diga una cosa, Luquita? Cuando ustedes habían peleado, mi niñita andaba llorando por los rincónicos. Ay, pero mamita, estas cosas no son lindas. Ay, pero sí, es verdad. Ay, por linda. Yo sabía que iba a ser una pelea sin importancia. Y después iban a volver. Señora Blanca, muchas gracias. A mí, pero ¿por qué, Luquita? Porque usted siempre se ha preocupado por nosotros. Ay, pero ¿qué hace una madre preocuparse por sus hijos? Además, tú sabes, yo te quiero como si fueras hijo mío. Y supongo que siguen pensando en casarse, ¿verdad? Sí. ¿Qué le parece? Ya, llegó. ¿Llegó? ¿Llegó? Anda, te regalas. ¿Hola? Hola. ¿Qué te vas a servir? ¿Qué me quieres dar? ¿Una cerveza, por decir? Bueno. ¿Y mi número de teléfono? ¿Por qué no? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Acepta el número? Bien. José Montegalló redondito. Bueno, ahora hay que esperar que llame nomás. Lo hace, lo hace. Si yo lo conozco. Shh, te hablen más despacio que se va a dar cuenta, por favor. No avisa y en cuanto te llame. Ay, igual me da no ser bien. Me da pena hacerle esta cuestión a la Bea, pero creo que es la única manera para que se desencañe de ese tipo. ¿Una llevar a Julieta a ver a Pablo? No sé qué tienes en la cabeza. ¿Con el qué estás pensando? Yo no quería que fueras manejando solo hasta Santiago. ¿De qué hablaron? Me preguntó si ustedes dos estaban juntos. Está obsesionada con eso, quiere saber la verdad. Cree que tú, Paula, le están mintiendo. Julieta no le hace venir para allá. Además se podría enterar del embarazo de Paula. Ya lo sabe. ¿Qué? Sí, pero Paula le mintió. Y le dijo que ese hijo era de Esteban. José, ¿no te sentís llegar? Acabo de entrar. ¿A dónde estaba? Pasé al bar a tomarme una cerveza. Ay, pero yo no creo que sea buena idea que siga yendo al charrasqueado, po. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque ahí están el Efraín y la Lupe. Son bien imbéciles esos dos. Trataron de armarme una trampa tan burda. ¿Por qué quisieran? No sé si tienen que haber puesto de acuerdo con una de las minas que atiende ahí para que me pasara su teléfono. Mira. ¿Hay a que ni? ¿Pero cómo pudieron hacer algo así? Ah, obvio que lo hicieron. Imagínate que se me acercó, me ofreció una cerveza y me pasó el número, así de simple. Bueno, me va a lo bien. Hay que olvidarse de esa gente. Negra. Vamos a vender la casa ya. ¿Esta casa? Sí, pero nadie lo puede saber. Pero, José, yo no creo que sea buena idea irse de aquí. Sí es una buena idea, pero lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer con calma. Escúchame, lo más importante ahora es que nadie se puede enterar de nuestros planes. ¿Está claro? Sí. Negra, mírame. Yo te amo. Y confío 100% en ti. Tú vas a ser mi aliada, ya. Me irá mucho que no le hayas dicho nada, Julieta. Yo tengo que ser bien franca contigo, Juan. Si no le dije que estaba esperando un hijo tuyo, es solamente porque tú me lo pediste. Pero tarde o temprano se va a enterar igual. Todo el mundo está de acuerdo que Julieta no tiene por qué saber la verdad. Y yo pienso lo mismo. No sé. Yo hoy día me di cuenta que para ella va a ser mucho peor enterarse que una vez más le engañamos nosotros. No, 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 no insistas con eso. Julieta no tiene por qué saber nada. Si vino hasta acá es porque algo sospecha. ¿Eh? ¿Te ha llamado? No, todavía. En cuanto te llame no avisas al tiro. Al tiro le aviso. Ustedes quería hablar. ¿De qué? No puedo creer que sean tan malos amigos. ¿Por qué? A ver si me lo van a negar. Yo ya sé, Lupe, que le dijeron a la Jacqueline que le diera el teléfono al José. ¿Más que ver? No hay que hablar, no. Ustedes se pasaron, no los quiero ver más. ¿Sabés qué? No deberíais ver más al José. ¡Córtale, Lupe! ¿Sabés que nuestra amistad llegó hasta acá? Y las zapaditas también. No. Porque consiguió lo que quería ese canalla. Sí, vos. No quiero que me llamen más y no quiero verlos más tampoco. Ustedes ya no existen por mí. Venga. Venga. Hola. ¿Quién está? Perdona que haya venido así, sin avisarte, pero... Me gustaría que habláramos de Paula. Bueno, Pedro me contó que estuviste con ella. Sí. Es que... Quería que me dijera qué es lo que tiene contigo. Yo necesito saberlo, Juan. No sé por qué. Te lo he dicho 20 veces. No tengo nada con ella. Además, no sé qué tanto te importa. Si me pediste el divorcio, nos vamos a separar, Julieta. ¿Tú sabías que ella está embarazada de Esteban? Sí, sí lo sabía. ¿Y tú crees que él es el papá? ¿Por qué no? Mira, Juan. Te voy a preguntar esto una sola vez. ¿Paula está embarazada de ti? Luca. Rosario, ¿qué haces acá? Estoy tan nerviosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Julieta se enteró que Paula está embarazada. ¿Qué? Sí. ¿Y sabés que es Juan es el padre? No, no. La Paula le mintió. ¿Quién le dijo? Que lo dijo que estaba esperando eran de Esteban. Esto no va a pasar. Lucas, tenemos que hacer algo. Ahora tu hermano está conversando con Julieta, pero... Pero yo creo que le tengo que decir la verdad. Dudo que lo haga. La Julieta no es tonta, Luca. No se va a tragar lo de Esteban. Tenemos que hacer algo. Por favor, nosotros tenemos que hablar con ella y dígamosle la verdad. Por favor, Julieta, no empieces ya. Además, Paula se fue hace mucho tiempo de esta casa. Bueno, ¿tengo derecho a preguntar o no? A mí me parece muy curioso este repentino embarazo de Paula. Sobre todo de Esteban. Ellos nunca estuvieron casados. No sé, qué sé yo, qué me importa a mí. Ellos son grandes, sabrán lo que hacen. ¿Estás seguro que me estás diciendo la verdad? ¿Ah? Sí. Julieta, te lo he dicho 20 veces ya. No tengo nada que ver con Paula. Hace mucho tiempo que no la veo. De ti puedo esperar cualquier cosa. Si fuiste capaz de meterte con ella la noche antes de nuestro matrimonio, eres capaz de todo. ¿Sabes qué? Mira, si viniste a pelear, va a ser mejor que te vayas de aquí. Ahora ustedes quedaron como chaleco de mono. Perdóname. Sí, pues no tenían para qué haberse metido, po. Ahora sí que se enojó la veo. ¿Y sabés qué es lo peor? Que el grupo es el que sale más perjudicado con toda esta cuestión, po. Sí, tenés razón. Sabés que yo quiero ir a hablar con ella mejor nomás. No, no vayas yo. Es que no quiero dejar de ser amiga de ella, po. Lupe, la Bea no nos quiere ver ni en pintura, no te deja a ti más. Es que no creo que sea buena dejarla solo con ese gallo, ¿no? Sabés que lo mejor es tirar la toalla, po. Efra, pues nosotros no teníamos un plan para desenmascararlo. Bueno, yo creo que nos equivocamos, po. Si tú tenías un plan para desenmascarar al José del Monte, hazlo tú solita nomás. Ahorita va a seguir investigando. ¿Cómo se te ocurre llevar a la casa de Paula? Porque ella insistió en ir, hombre. Está claro que está a punto de enterarse. Lo peor es que todos le estamos mintiendo. Mira, si de mí dependiera le diría la verdad. Juan, ¿por qué no se lo dices de una vez por todas? No lo voy a hacer. No le voy a decir nada. Pero Juan, está claro que sospecha algo. Yo la conozco y no va a parar hasta saber la verdad. Mira, si todos nos ponemos de acuerdo no tiene por qué enterarse. Mira, yo no sé si te quedas callado por ella o por ti. Por mí. Porque eres demasiado egoísta por eso. A ver, yo entiendo que Juan no quiere dañar a Julieta. Porque el embarazo de Paula fue un condor, ¿o no? Oiga, estupidece. ¿Querés pajarito? Yo no pensé que esto iba a pasar. Ay, por favor. Tú sabes muy bien lo que hiciste. A ver, dejémonos de hablar tonteras, ya. Lo importante aquí es que los abogados se apuren para que Paula decida de su parte la herencia. Oye, esto no son tonteras. Julieta está enferma y merece saber la verdad. Eso es todo. Bueno, yo no sé. No sé qué opinar. La decisión es de Juan. Yo no me meto más. ¿Te das cuenta, Juan, de que mucha gente sabe lo del embarazo? Ella podría estar en estos momentos enterándose de que tú eres el padre. ¿Estás exquisito? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan callada? Es que me da pena no haber peleado con la Lupe y el Efraín. Mira, si ellos te quisieran un poco y te respetaran, como dicen, aceptarían que tú quieres estar conmigo. Pero no lo van a hacer, así que no haría la pena que le sigas dando vuelta al asunto. Tienes razón. Además, ya no los necesitas porque me tienes a mí. Te voy a lavar la luz, ayú. ¿Te ayudo? No, no te preocupes, lo hago yo. Duerme mejor. Pero es que... yo quiero dormir contigo. Quiero pasar todas las noches contigo. ¿Eso es lo que queremos o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Estás seguro que me estás diciendo la verdad? ¿Sí? Julián, te lo he dicho 20 veces ya. No tengo nada que ver con Paula. Hace mucho tiempo que no la veo. De ti puedo esperar cualquier cosa. Si fuiste capaz de meterte con ella la noche antes de nuestro matrimonio, eres capaz de ti, capaz de ti, capaz de ti. ¿Tú ves sabido algo de Beatriz? ¿Sabes qué le preguntaste a José? No fue mucho lo que me dijo. No, ¿sabes qué? No sé. Yo creo que ya perdí como amiga la Bea. ¿Por qué? Por una tontera más encima me da más pena el hecho de menos. Ah, Lupe, ¿sabes qué? Hay que dejar que la Bea haga su vida nomás y nosotros hacer la nuestra. Sí, sí, ya empecé a resignarme. Pero, Negrito, que estoy achacada. Igual por lo del test me había hecho tantas ilusiones. Escucha, mi amor. Yo también. Tranquila. Pero bueno, ¿qué nos queda? Seguiré intentándolo nomás. Juan. Juan, despiértate. Oye. Despiértate. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te quedaste dormido? ¿Qué? ¿Te quedaste dormido? ¿Qué hora es? Son como las ocho. Sí. Me quedo dormido pensando en Julita. ¿Estás muy complicado? Sí, pajarito. Mucho. Me encantaría poder ayudarte, pero... no es mucho lo que puedo hacer. Me quedé pensando en lo que hablamos. Quisiera bueno no decirle la verdad. ¿Y tomaste alguna decisión? Juan. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo que hablar contigo algo muy importante. Sí, dime. Julita. Créeme que no es fácil para mí... decirte esto. Habla de una vez, Juan. ¿Qué pasa? Tenías razón. Los hijos que está esperando Paula... son míos. Yo soy el padre. Hijos. Sí, Julita. Yo dejé embarazada, Paula. Hola, amiga. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vine a ponerme en la buena contigo, vos. Pero si tú no me querés, Lupe. Claro que te quiero, pero estoy desesperada, pues, entiéndeme. Mira, yo lo único que necesito es que reconozcáis que el José puede cambiar y que me quiere. Es que, ¿sabes que yo no vine a hablar de él? Lo que yo quiero es saber cómo estás tú. No, pues. Yo ayer te dije bien clarito que no te quería ver más ni a ti ni al Efraín. Pero no te pongáis así, si lo único que quiero es saber cómo estás ahí. No estoy bien, pa. Estoy feliz, Lupe, porque por fin puedo estar con el hombre que amo. Me gustaría estar feliz por ti, pero no puedo, pa. No, pues, porque iría incapaz de verme feliz, pa. No, si no es por eso. Si tú conocías al José mejor que yo, saís perfectamente la clase de hombre que es, pa. Ya. Ándate. No quiero que hableis mal del José. Oye, yo vine a ponerme en la buena contigo. Pero yo no quiero. Así no. ¿Esa es tu última palabra? Sí. ¿Eres el padre? Sí. Eres un desgraciado. Julieta, por favor, cálmate. ¿Cómo pudiste mentirme así? ¿Cómo puedes ser tan poco hombre? ¿Por qué no me dijiste la verdad ayer cuando te lo pregunté? Porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Me daba miedo por tu enfermedad. ¿Qué tiene que ver mi enfermedad con todo esto? ¿Me vas a decir que esa es tu excusa ahora? ¿Me vas a decir que es tu excusa? ¿Y esta grabación, entonces? ¿Es de Paula? ¡Contéstame! ¿Cómo pudiste mentirme así? Yo como una imbécil mirando esa grabación pensando que era nuestro hijo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo pudiste, Juan? Eres lo peor. Julieta, por favor. Eres lo peor. ¡Nunca te voy a perdonar! ¡Nunca! ¡Mana! ¡Quiero que te vayas de mi casa ahora! ¡Ándate de aquí! ¡Sale de mi casa! ¿Por qué hay un tomito aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo me pudiste mentir así? ¡Cómo me pudiste mentir así! ¡Ya, ya! ¡Venga, tranquila! ¡Ven, ven, ven! ¡Ándate de mi casa! ¡Ándate! ¡Ándate, Juan! ¡Ándate! 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 ¿Me mentiste? ¿Me dijiste que venías a hablar con la Julieta por un asunto del campo y le contaste lo de la Paula? ¿Para qué? Porque tenía que saber la verdad una vez por todas. ¿Ahora te bajó la honestidad? Mira, ándate, no te quiero volver a ver la cara. ¡Y no vuelvas a poner un pie en esta casa! No levanto con engañarme con ella, mamá. La dejó embarazada. La dejó embarazada. No piénseme eso, el divorcito, por favor. Olvídate de Juan Julieta. Juan es malo, olvídate de él. ¿Cómo me voy a olvidar de él después de lo que me hizo Rosario? ¿Por qué no me dijo la verdad? Yo se lo pregunté ayer. ¿Ustedes lo sabían? ¡Conténtenme! ¿Ustedes sabían que Juan había dejado embarazada a Paula? Julieta, no vale la pena pensar en eso. No vale la pena que derrame ni una sola lágrima por ese tipo. ¿Lo sabían? Sí. Sí, lo sabíamos. ¿Cómo pudieran hacerme una cosa así, mamá? ¡Ustedes son iguales a Juan! Yo confiaba en usted, mamá. ¡Papá! ¡Mamá, espérate! ¡Julieta, espérate! ¡Esperate, hermano! ¡Escúrtame! ¡No, por favor! ¡No, Julieta, conversé! ¡No te voy a ir a ver! ¡No te voy a ir sola! ¡No, te voy a ir a ver! ¡Julieta! 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 ¿Y? ¿Cómo te fue? Mal. No te imaginas lo que fue eso. Por lo menos se lo dije yo. No lo supo por otra persona. Voy a ir a verla. Sí, anda. Yo estoy destruido. Me imagino cómo va a estar ella. Oye. Cuídala, ya. No dejes que haga ninguna tontera. ¿Pasa algo, Paula? No. Me parece que tenemos una visita. ¡Ábrele la puerta, Paula! Es Julio. No, 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 mamá. Yo me encargo. No, no. Usted no se meta, por favor. No, por favor. Tú no puedes pasar nada. Mamá, usted no se meta. Déjime a mí, si no va a pasar nada. Eres una mentirosa de mierda. No me pudiste hacer una cosa así. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada de Juan?